Libertad de cultos El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es la libertad de cultos. Este artículo nos dice que toda persona tiene derecho a elegir y esparcir su propia religión, sin dañar obviamente los derechos del prójimo. Este derecho es uno de los derechos que a nivel mundial siempre se ha quebrantado, siempre se quebrantará. Retrocedamos un poco a la época de la Inquisición. Toda persona que estuviera reciendo algún culto diferente al catolicismo era quemado en la hoguera o acusado de brujería por estudiar las ciencias o por no profesar ninguna religión. Para no irnos tan a la antigüedad, vámonos nada más al 13 de noviembre de 2015. El Estado Islámico bombardeó la capital francesa París. ¿Por qué? Por un conflicto entre religiones. Simple y sencillo, porque quieren recuperar la tierra que perteneció a su religión hace algunos años. ¿Cuál es su siguiente blanco? El Vaticano. ¿Por qué? Porque es el centro de la religión católica. Ligados a este derecho pueden haber muchos, tales como libertad de expresión o el simple derecho a la vida. Porque eso de asesinatos en nombre de Dios tampoco es aceptado. Y no solo hablo de la iglesia católica. No importa que una persona sea musulmana o que sea, no sé, cualquier religión. No importa que una persona sea budista, hinduista, no importa que sea una religión monoteísta, poloteísta o enoteísta. En sí, todas las religiones rigen este mundo. Pero la religión ha sido algo creado por el ser humano. Este derecho lo que pretende es proteger nuestras libertades y evitarnos llegar a las guerras. Lamentablemente el ser humano busca cualquier motivo para armar una guerra. Ya sea por territorio, ya sea por ideología o incluso por sus creencias religiosas. Pero tal como lo dice la Declaración de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a elegir su propia religión.